Al final del camino Para terminar atrás La luz del destino Ilumina la ciudad Otro día que pasas Sin dejar de recordar Cuanto tiempo perdido Confiando en los demás Escúchame corretir Ya no has perdido Te sentirás mejor Te sentirás mejor Si estás solo Estoy aburrido Buscar algo en qué pensar En las cosas que has perdido Que nunca podrás encontrar El hilo aguanta La tensión Olvídate del poder Te sentirás mejor 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 Escúchame corretir Escúchame corretir Escúchame Dios ¡Suscríbete al canal! Gracias.